¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Bueno, ya estamos conectados unos cuantos, así que ya podríamos empezar a dar inicio lentamente, suavemente, a este encuentro de hoy. Bueno, como todos saben, pero como tiene que quedar así algún tipo de registro de esto, estamos en la serie de webinars de educación y creatividad en tiempo del coronavirus, cuyo subtítulo es Reflexiones y herramientas colaborativas desde la educación virtual. Y hay cosas que suceden acá que por ahí no podemos poner así en un subtítulo porque podría generar algún tipo de confusión, pero la realidad es que además de estar reflexionando sobre herramientas, estamos compartiendo una actividad profundamente humana, que es comunicarnos, que es mantenernos juntos en estos días, empezamos con unos días calurosos y soleados y hoy tengo frío, no sé, veo que hay gente de diferentes partes del país, asumo que la chica está, perdón, Jorge, no, la chica, estaba leyendo antes el de Yanni, nos está escribiendo desde Tierra del Fuego, así que debe tener mucho más frío que yo. Les aseguro que en Conurbano o Bonaerense hoy estamos teniendo unos 10 grados, que para la temperatura que veníamos teniendo es poco, quiero decir, fue muy de golpe. Bueno, y así, más hacia el norte, los compañeros y compañeras y compañeras que nos están acompañando desde Misiones, desde Salta, tal vez no tengan tanto frío como nosotros, en fin, también son hipótesis, ¿no? O sea, no lo sé, pero lo importante es que nos estamos acompañando, además de estar reflexionando sobre herramientas colaborativas y sobre esto de seguir educando en tiempos de coronavirus, lo cierto es que también nos estamos acompañando y eso me parece que es muy importante. Y que tiene que ver un poco con las actividades humanas que hacemos, las instituciones que estamos organizando de estos, tanto Wikimedia, el capítulo argentino, como la Universidad Nacional de Quilmes en general, y en particular el programa de Educación a Distancia, Universidad Virtual de Quilmes, somos unas organizaciones que tenemos una actividad profundamente humana que tiene que ver con el contacto mediado por tecnologías, pero contacto al fin. Este es entonces nuestro cuarto encuentro de esta segunda tanda de encuentros que ya, como les adelantaba hace un par de días Tere, se hizo un poco más de largo, lo teníamos anunciado hasta el 22 de mayo, en principio parece que ya vamos hasta el 24 y es posible que vayamos hasta el 26, ahí hay unas cosas que todavía tenemos que confirmar y que las vamos a ir comunicando oportunamente. Así que bueno, hoy tenemos un encuentro especial acá con las colegas de Conaplu, que bueno, ahora les va a hacer la presentación que se merece en Luli, pero bueno, agradecer de ex ante esta vez el compromiso y el acompañamiento de todos ustedes que día por medio se están haciendo que esto sea más llevadero, de las personas que están detrás de bambalinas, que luego vamos a nombrarlos y agradecerlos expresamente, y de mis queridas compañeras, Luis Eña Ferrante, Denise Pari, Tere Lugo, que estamos trabajando cotidianamente con esto. Entonces le doy la palabra a Luli para que presente a las compañeras y bueno, voy a estar aquí para cualquier cosita, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias Walter por la bienvenida. Te queda muy bien la boina, quiero decirte. Me gusta mucho. Y bienvenidas y bienvenidas a este hermoso webinar. Voy a presentar a las chicas que nos acompañan, colegas, compañeras, hace mucho tiempo, de proyectos hermosos que lleva a cabo Wikimedia Argentina, especialmente Giselle Bordoy, que también voy a presentar con las compañeras de Conaplu y Refea. Y antes que nada, adelantar que hoy Tere no puede estar, se le complicó la mañana, les mando un beso muy grande y dice que les ve el viernes. Así que, basada esta información, presento a las chicas. Hoy nos acompañan María Florencia Noya Dive, que es la coordinadora de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO, es licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Ciencias Políticas. También está Daniera Saloco, coordinadora nacional del programa de escuelas asociadas a la UNESCO, más conocida como Redpea, y es licenciada en Ciencias Políticas también, y magíster en Política Educativa. Y por último, nos acompaña Giselle Bordoy, es la encargada coordinadora del área de Cultura y Conocimiento Abierto de Wikimedia Argentina, y es licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación. Bueno, les voy a dar la palabra a las chicas antes de pasarles para que ya inicien, comentarles para quienes recién se están sumando por primera vez en este hermoso webinar, que las preguntas las hacemos en el chat, y vamos a estar tanto Walter Campi como Denise Pari, que también se suma por parte de la Universidad de Quilmes, Flor Loyácono y yo, levantando las preguntas y agrupándolas, para luego que las chicas presenten poder consultarlas. Así que nos manejamos por el chat y las escuchamos y vemos la presentación de las chicas ahora. Muchas gracias. Gracias, Luli. Va a comenzar Flor y Dani, así que les dejo la palabra, y yo voy a estar atrás de Bambalina compartiendo la presentación. Muy bien. Hola, bueno, buenos días a todas y a todos. A todos, mi nombre es Florencia Noya, yo coordino la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, y lo primero que quiero hacer es agradecer a Wikimedia Argentina y a la Universidad de Quilmes por darnos esta posibilidad de presentar las iniciativas que en particular venimos desarrollando con Wikimedia Argentina desde hace unos siete años, y que esperamos que el compartirla sea una herramienta de utilidad para todos ustedes. Estoy fascinada con la cantidad de docentes que veo de distintos puntos del país, entre ellos docentes que participaron de estas iniciativas, como Toti, Sonia, así que es una alegría estar presentando estas iniciativas, y también una buena experiencia para pensar en disparadores para nuevas actividades que podamos hacer en el futuro. La idea de la presentación es, bueno, arrancar justamente presentando el marco desde el cual elaboramos estas actividades, el marco normativo, institucional y de referencia, después pasar a las experiencias concretas y las herramientas de trabajo que desarrollamos en general a lo largo de este tiempo, y de las que participaron estos docentes. Y finalmente presentar una herramienta en particular, que fue la última que abordamos el año pasado, que tiene que ver con el patrimonio documental y con un registro muy interesante de actividades para desarrollar en este contexto tan atípico que nos toca. Así que arranco yo contándoles desde dónde hablamos, desde dónde trabajamos. Como les decíamos, es la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO. Todos saben quién es la UNESCO, qué es la UNESCO. Argentina forma parte de, es un Estado miembro de la organización, desde el 48. Les van a, vamos a ir pasando, compartiéndoles en el chat algunos links, donde pueden ver más información sobre estos temas específicos que estamos presentando, como por ejemplo todas las convenciones que ratificó Argentina, que son los marcos de referencia sobre los cuales se trabaja en todas las áreas. La UNESCO, como su nombre lo indica, abarca distintas temáticas, la educación, las ciencias, tanto naturales como exactas, como ciencias sociales y humanas, la cultura, la comunicación y la información, pero por supuesto que la educación es el mandato específico de la UNESCO, es el único organismo de Naciones Unidas que tiene un mandato claro en educación, así que las actividades que hoy vamos a presentar por supuesto se centran en esta área de competencia. Actualmente, todas las actividades, las estrategias, los planes de acción de la UNESCO están enmarcados en un contexto internacional y el sistema de Naciones Unidas un poco más amplio, que ustedes conocerán como los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 grandes y ambiciosas metas que acordó la comunidad internacional para desarrollar en los próximos 15 años. En el 2015 se adoptó esa agenda y al 2030 el objetivo de todos los países que han adherido a esta agenda y que la han adoptado, es alcanzar estas metas que mejoren la calidad de vida de los pueblos. Como verán, son 17 objetivos, el 4 es específico de educación, que ahí ven la presentación, es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Entonces, el organismo de Naciones Unidas que tiene el mandato específico para llevar adelante todas las acciones de este ODS es la UNESCO. Pero también, y en el material que les estamos compartiendo, van a poder ver que, y como ustedes, docentes, lo deben tener clarísimo, es el objetivo más transversal a todos los demás objetivos. Digamos que el derecho a la educación es un derecho habilitador y posibilitador de los demás aspectos. Si ven el listado, en todos pueden encontrar cuál es el papel o cuál es la función que tiene que cumplir la educación para poder alcanzar estas metas que pueden ser muy ambiciosas, pero que aspiramos a acercarnos. Desde igualdad de género, a contribuir a evitar la desigualdad, a disminuir la pobreza, a construir el 16, construir instituciones más democráticas, más pacíficas. Bueno, todas las acciones de la UNESCO se enmarcan detrás de cumplir estos objetivos. Y las nuestras, como Comisión Nacional, también. Podemos pasar a la siguiente, sí. Nosotros decimos que trabajamos en la Comisión Nacional. La Comisión Nacional es una particularidad dentro del sistema de Naciones Unidas, que es que la UNESCO es el único organismo que ya en su constitución estableció la creación, en los respectivos gobiernos, de comisiones nacionales. Es el único organismo de Naciones Unidas que lo tiene. Las comisiones nacionales tienen una función de enlace, que es muy interesante porque es la que permite ir a terreno. ¿Por qué? Porque la función de la Comisión Nacional es articular todas las acciones del gobierno local, provincial, nacional, y todos los actores involucrados en las temáticas de la UNESCO. Pero a su vez, o sea, sería bajar la UNESCO al territorio. Pero a su vez, nuestra misión es llevar a la UNESCO cuáles son las prioridades y cuáles son las acciones necesarias en nuestro país. Entonces, tenemos como una doble misión. Llevamos a la UNESCO y traemos la UNESCO aquí. La Comisión Nacional siempre funcionó en el Ministerio de Educación. Fue creada en el 56. Es un cuerpo interministerial que está integrado por los representantes de todas las áreas con competencia en los temas de la UNESCO porque no tenemos un ministerio de UNESCO. La UNESCO se ocupa de educación, de ciencias, tiene que involucrar cancillería, desarrollo sostenible, de cultura. Entonces, el ministro de Educación coordina y preside todas esas acciones integradas por los demás ministerios y tiene una secretaría que actualmente funciona en el ámbito de la Secretaría de Cooperación y Áreas Prioritarias que preside, que es Pablo Gentili. Y nosotros nos ocupamos justamente del ejercicio de esa secretaría. Hay 192 comisiones nacionales en el mundo, el 80% funcionan en el ámbito del Ministerio de Educación, por supuesto, y el financiamiento es esencialmente gubernamental. Hay algo que define un poco nuestro trabajo, que es el trabajo cooperativo y colaborativo con las distintas áreas. O sea, nosotros trabajamos con todas las áreas del Ministerio de Educación, pero también tanto con las áreas del Ministerio de Cultura, con los gobiernos provinciales, con los locales, con las distintas oficinas de la UNESCO, con las comisiones nacionales de nuestra región. Tenemos una fuerte impronta de identidad latinoamericana en la construcción de una posición regional y también con actores de la sociedad civil. Y aquí viene nuestro trabajo con Wiki, que probablemente sea el caso exitoso que más valoramos nosotros de un trabajo sostenido, donde logramos combinar nuestras prioridades y nuestras agendas. Y me parece que hicimos trabajos que pueden serles de utilidad ahora. Nuestras áreas temáticas, justamente como abarcan todas estas cuestiones amplias y áreas temáticas de la UNESCO, ahí en la próxima slide, si la pasas a la siguiente, pueden ver la amplitud de los temas que abordamos. Ahora nos vamos a focalizar en la red PEA, que nos va a contar Dani cómo funciona y cómo implementamos estas tareas. Patrimonio mundial, patrimonio material y patrimonio documental, que fueron partes de los ejes temáticos en los cuales coincidimos y abordamos conjuntamente con Wiki. Los marcos de referencia que bajamos desde la UNESCO a las escuelas fueron en primer lugar la Convención por la Protección del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural, que es una convención, la convención más exitosa en la historia de la cooperación internacional, que fue ratificado por más estados imposible, y que sirvió como un modelo de gestión para las distintas convenciones que abordaron no solo la UNESCO, sino otros organismos internacionales. En nuestro país esta es una convención que se implementa muy bien, nosotros coordinamos todas las acciones que tienen que ver con los sitios de patrimonio mundial y con los actores involucrados, pero también tenemos la misión específica de abordar la educación en el patrimonio mundial. Y es una convención que promueve esencialmente la conservación y la protección. Y nosotros en el desarrollo de las instancias educativas abordamos la lectura de las propias comunidades sobre esos patrimonios. Algo similar sucede con la Convención por la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que fue adoptada en el 2003, también ratificada por nuestro país, tiene en rango constitucional en la Argentina estos elementos normativos, y es una convención muy interesante que surgió del desarrollo de la Convención de Patrimonio Material, Natural y Cultural, que es la convención anterior, un poco por los movimientos y las posiciones de los países latinoamericanos que no veían del todo representado su identidad cultural en las definiciones un tanto más eurocéntricas de la Convención de Patrimonio Mundial. Entonces la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial permite, en primer lugar, el lugar de la comunidad es central, es patrimonio cultural inmaterial aquello que la comunidad identifica y registra como un valor trascendente para su propia reproducción. Y por otro lado, permite reconocer elementos de la cultura que no son los tradicionalmente reconocidos. Así que esta es otra convención muy interesante que pone el acento en la comunidad, y para nosotros la comunidad educativa en esto es central, porque pensamos no solo en el aula, sino en el efecto que tienen salir del aula para intervenir en la comunidad. Así que fue una convención que nos dio muchas herramientas para trabajar en conjunto con un tipo. Y el siguiente de los elementos que abordamos es el programa Memoria del Mundo, que es un programa muy interesante, que no es del área de cultura de la UNESCO, sino de comunicación e información, que justamente lo que hace este programa, creado también en el 92, si no me equivoco, un poco a colación del trabajo de la idea de Patrimonio Mundial, es reconocer el patrimonio documental, que no estaba identificado en las formas de patrimonio que la Convención de Patrimonio Mundial tenía, ¿no? Y que tiene tres objetivos esenciales que me parece que nos ofrecen las herramientas para pensar el trabajo en territorio. Por un lado, es generar conciencia sobre la importancia de la protección de la memoria colectiva y documentada de un pueblo, ¿no? Como generar, sensibilizar sobre la trascendencia de contar con esa memoria y registrarla y apropiarse. Por otro lado, asegurar la protección de ese registro documental, ¿no? Un registro documental que puede tener distintos formatos, fílmico, gráfico, oral, ¿no? Hay que encontrarle las distintas categorías. Y por otro lado, asegurar su accesibilidad, para que sea universal y para que todos podamos acceder a esa memoria colectiva. Argentina tiene dos registros, así como Patrimonio Mundial tiene sitios, esto tiene registros, tiene dos registros incluidos, que son uno muy interesante, que se inscribió en el 2007, que es un conjunto de patrimonio documental que incluye fondos, 18 fondos documentales sobre el periodo del 76 al 83, los archivos para la memoria, la verdad y la justicia frente al terrorismo de Estado, y en la AGN, el patrimonio documental del Virreinato del Río de la Plata. Nosotros, estos programas que tienen elementos muy amplios, y que abordan distintas temáticas, los tomamos en su faz educativa, y con eso abordamos el trabajo en las escuelas, y desarrollamos junto a Wiki distintos elementos que ahora Dani va a continuar presentando. Gracias Flor, buenos días a todos, a todas, a todes, y bueno, tal como les contaba Flor, esto es un poco la introducción de las convenciones de UNESCO, y el trabajo que a nivel internacional la UNESCO lleva adelante, y cómo nosotros desde la Comisión Nacional, buscamos en el marco de la coordinación de la red de escuelas asociadas a la UNESCO, poder bajarlo para que los docentes tengan los recursos, y podamos trabajar también con los alumnos, en la manera en la cual podemos implementar este tipo de actividades en el aula, y en este caso, en este contexto tan especial, nos pareció importante, y vuelvo también a agradecer a las chicas por este espacio, para poder compartir con ustedes, muchos de los recursos que venimos gestando, y produciendo en los últimos siete años de trabajo, para que estén a disposición de ustedes en este contexto, me parece que este nuevo escenario educativo nos da la oportunidad de repensar muchas de las cosas que hacemos en el aula, y encontrar una manera en la cual podemos continuar educando, podemos seguir educando en nuevos contextos, y donde me parece que este tipo de iniciativas pueden servir de disparador, para trabajar en formato de proyectos, o en formato de aula invertida, en un contexto que realmente nos presenta muchos desafíos como docentes, como alumnos, y también como padres, en esta nueva realidad, y en estos tiempos que nos tocan. Tal como les contaba Flor, yo soy la coordinadora de la red de escuelas asociadas a la UNESCO, esta red es una red que existe, que la UNESCO creó a nivel internacional, en 1953, y que en Argentina funciona desde 1957 de manera ininterrumpida, con distintos miembros, las instituciones educativas voluntariamente solicitan formar parte de la red, nosotros creemos que la red es una representación del sistema educativo argentino, nuestro objetivo en el marco del trabajo de la red, es que las escuelas puedan mostrar la realidad educativa de nuestro país, y por ello tenemos distintos tipos de instituciones, instituciones públicas y privadas también, tenemos instituciones de distintos niveles y modalidades, que buscan mostrar la diversidad de nuestro sistema educativo, en otros momentos de la red de escuelas asociadas, quizás participaban lo que eran consideradas las mejores escuelas, en algunos momentos de la educación argentina, desde que estamos trabajando con la red, nuestro objetivo es que demuestre la diversidad de nuestro sistema educativo. Está integrada en nuestro país por 97 establecimientos, nosotros tenemos la capacidad de manejar alrededor de 100 instituciones educativas, y lo que hacemos es, las escuelas solicitan formar parte de la red, y presentan un proyecto, un proyecto anual, que tiene que estar inspirado en los ideales de la UNESCO. La red de escuelas asociadas nace en el marco de la UNESCO, como la necesidad, tal como contaba Flor, de bajar al terreno, digamos, de bajar al sistema educativo los ideales de la UNESCO. Es un programa que nosotros como con APLU queremos mucho, y que la UNESCO valora mucho, porque es el único programa que tiene que llega efectivamente a terreno. Entonces lo que las escuelas hacen es presentar un proyecto anual, y ese proyecto anual tiene que estar inspirado en los valores de la UNESCO, tiene que estar inspirado en cuatro pilares fundamentales, que son los pilares de Delors, que son aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, y aprender a vivir juntos. Esos son los cuatro pilares de educación que inspiran en la creación de la red de escuelas asociadas, y que como objetivo de esta red, es que funcionen las instituciones educativas como laboratorios de innovación. Que las escuelas puedan salir del contexto áulico y puedan trabajar junto con la comunidad en instancias innovadoras que puedan multiplicarse en el marco de la comunidad. Entonces son instituciones educativas muy activas, que lo que buscan hacer es traspasar el trabajo que hacen solamente dentro de la escuela, para poder tener un impacto en sus comunidades y poder llevar adelante los ideales de la UNESCO, y tal como les contaba Flor al principio, en este contexto de la Agenda de Educación 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente los objetivos que las escuelas están trabajando en sus proyectos, responden a esta agenda ambiciosa que todos los países acordaron en 2015, que es necesario llevar adelante, para lograr un futuro más sostenible para todos y todas. Como ven, el objetivo de nuestro trabajo en el marco de la red, hace varios años, y en asociación con Wikimedia específicamente, es trabajar sobre educación y patrimonio. Tal como les contó Flor, nosotros estamos dando cumplimiento a un artículo de la Convención de Patrimonio de la UNESCO, que habla sobre los programas educativos, y en el caso de nuestro país, estamos dando cumplimiento a la Ley de Educación Nacional, que hace mención en distintos artículos sobre la importancia de trabajar sobre el patrimonio, cultural y natural. Y en ese marco, dando cumplimiento a estos compromisos, y del artículo 27 de la Convención de Patrimonio Mundial, y de la Ley de Educación Nacional, llevamos adelante proyectos, distintos proyectos, hemos llevado adelante distintos proyectos a lo largo de los años, sobre la importancia de trabajar con patrimonio como eje central para el trabajo de la red de escuelas. Como les conté, las escuelas presentan un proyecto anual, que puede estar centrado en cualquiera de los ideales de la UNESCO, en general las escuelas trabajan sobre aprendizaje intercultural, cultura de paz y no violencia, derechos humanos, desarrollo sostenible, esos en general son los cuatro ejes sobre los que las escuelas presentan proyectos, pero desde la Coordinación Nacional, nuestro objetivo es poder acercar también proyectos, propuestas y recursos para que los docentes y los alumnos puedan trabajar en el aula. Y en este caso, lo que nosotros venimos haciendo hace varios años ya es trabajar sobre patrimonio como un eje central, que nos invita a pensar en cómo distintas áreas y distintas materias o distintas áreas de conocimiento pueden estar entrelazadas en este trabajo en el marco de patrimonio. Y nos planteamos por qué trabajar patrimonio en educación, por qué usar patrimonio como un eje para disparar la enseñanza de contenidos, de habilidades, y principalmente porque patrimonio mundial, también patrimonio cultural inmaterial, patrimonio en general, la enseñanza patrimonial, tiene como eje enseñar sobre los sitios culturales y naturales y también sobre la cultura de un lugar, sobre lo que contaba Flor, patrimonio cultural inmaterial, lo que una comunidad considera parte central e identitaria de su cultura, y también para forjar nuevas actitudes y compromisos hacia la preservación. En este objetivo, los objetivos de desarrollo sostenible, parte de poder cumplir con esos objetivos es poder forjar nuevas actitudes que nos permitan que nuestro mundo sea más sostenible y pueda ser el mismo para las próximas generaciones. Entonces, en este marco, nosotros utilizamos, primero, un recurso que la UNESCO generó con ayuda de la red de escuelas asociadas y de las cuales nuestras escuelas han participado, y que Shishu les puede pasar el link. Nosotros tenemos en Educar, especialmente, una colección sobre patrimonio. Esto significa que todos estos recursos están abiertos para que la comunidad educativa los pueda usar. Este manual lo generó la UNESCO allá en el año 2001, más o menos, y lo que hace es propiciar un enfoque multidisciplinario para trabajar en el aula con patrimonio, ¿sí? Es un manual para docentes de escuela secundaria, principalmente. Shishu, ¿me volvés un poco a la slide anterior? Un enfoque multidisciplinario que lo que intenta hacer es mostrarle a los docentes de distintas áreas cómo pueden trabajar patrimonio desde sus materias. ¿Sí? Gracias. Entonces, podemos mostrar, dentro de este manual, que está disponible, como les digo, en esta colección de educar, la presentación es para ustedes, o sea, que van a tener todos los recursos para poderlos ver y evaluar qué pueden usar y cómo lo pueden usar. Trabaja sobre la Convención de Patrimonio Mundial, sobre Patrimonio Mundial y Derechos Humanos, sobre Patrimonio Mundial e Identidad, sobre Patrimonio Mundial en Medio Ambiente, Patrimonio Mundial y Turismo y Patrimonio Local. En estas distintas áreas, lo que hace es proponer a los docentes cómo pueden apropiarse del trabajo en Patrimonio desde distintas materias y llevarlos adelante en el aula en proyectos interdisciplinarios. Entonces, es un recurso que tienen a disposición que generó la UNESCO con ayuda de las redes de escuelas asociadas y que lo pueden utilizar en este contexto, quizás, para pensar en proyectos en este marco que nos toca. Y, bueno, como les contaba, nuestras escuelas están distribuidas federalmente, a lo largo y a lo ancho del país. Después, sobre el final de la presentación van a tener mi contacto si les interesa participar del proyecto o conocer un poco más, nos pueden escribir, no hay problema. Y en el marco de estas actividades que llevamos adelante como red y que han llevado adelante las distintas instituciones, como les cuento, son muy, muy diversas, que están en distintos lugares, que son distintas modalidades y de distintos niveles, hemos llevado adelante distintos proyectos ejemplares en el marco de la red. ¿Sí? En este objetivo que tiene la red de ser un laboratorio de innovación, nuestro principal foco ha sido llevar adelante proyectos emblemáticos, los cuales muchos hemos hecho de la mano de Wikimedia Argentina. Y, bueno, algunos de los proyectos se los cuento acá. Primero, participación en concursos internacionales. Desde la UNESCO se hace un llamado internacional en generar las escuelas a participar de distintas instancias internacionales. Hemos participado de concursos, hemos participado de congresos, de distintas actividades en otros lugares del mundo, llevando el mensaje y el trabajo que nuestra red ha realizado a nivel nacional. A partir del 2014 hemos incorporado escuelas cercanas a uno de los sitios que se inscribió en Argentina, que es el Capacñán, Sistema Vial Andino, que incluye siete provincias argentinas, seis países latinoamericanos. Entonces, hemos realizado capacitaciones en ese marco a las instituciones educativas, he hecho una reimpresión del manual Patrimonio en Manos de Jóvenes que les contaba recién y los hemos llevado a las escuelas para que los docentes pudiesen trabajar en el marco de escuela secundaria. Otro material que tienen disponible en esta colección que les cuento que tienen ahí en Educar es, trabajamos, como ya teníamos un material para escuela secundaria, trabajamos junto con el Ministerio de Turismo en la elaboración de un manual para primaria. Este es un manual que no es para docentes, es para alumnos, se llama Manual Turismo Patrimonio y Escuela, es para escuela primaria, a lo largo del manual lo que hacen es recorrer los distintos sitios y trabajar con actividades para que los más chiquitos, para que trabajemos con escuela primaria, sobre la importancia de patrimonio, también lo tienen disponible en la colección de Educar y lo pueden utilizar como disparador en esta instancia, para trabajar con proyectos. Dentro de lo que es Patrimonio Mundial también hemos ayudado y trabajado junto con el Ministerio de Turismo en la elaboración de Tu Mundo Argentina, que es una colección de videos, de documentales de los distintos sitios de Patrimonio Mundial. Están los sitios de Patrimonio Mundial, no están todos, creo que faltan tres, pero los distintos sitios de Patrimonio Mundial tienen un video de aproximadamente una hora con preguntas disparadoras y formas en las cuales se puede trabajar en el aula. También lo tienen dentro de la colección de Educar, así que acceden a estos videos, los videos están cargados en YouTube, o sea, que los pueden utilizar y quizás les pueda servir también en este contexto para trabajar en estas actividades. Y junto con Wiki lo que hemos hecho es trabajar en distintos concursos donde lo que hacíamos es con distintas temáticas relacionadas a patrimonio y desarrollo sostenible, hemos invitado a las escuelas a retratar, a sacar fotos del patrimonio de sus localidades, ¿sí? En distintas instancias, siendo Patrimonio Mundial, Natural y Cultural, o Patrimonio Inmaterial, lo que las escuelas han hecho es identificar el patrimonio local, sacar fotografías y en distintas instancias subirlos a Wiki Commons para enriquecer entradas de Wikipedia y poder trabajar en que las entradas de Wikipedia de muchas de las localidades pudieran tener las fotografías de los alumnos de las escuelas de la red, que nos parecía importante, que pudieran apropiarse de una herramienta tan valiosa como Wikipedia, trabajar con los docentes en la importancia de hacer que el contenido sea de acceso libre y a la vez poder reflejar un poco la realidad de cada comunidad con las fotografías que tomaban nuestros alumnos. Entonces, en este marco hemos hecho distintas instancias de concurso, tanto Patrimonio Natural como Cultural, en donde los alumnos han tomado fotografías y después hemos realizado instancias de entrega de premios y de socialización entre los alumnos que han sido sumamente valiosas en ese trabajo. Y por último, como les contaba Flor, basados en el programa Memoria del Mundo, el año pasado trabajamos en la elaboración de un cuadernillo que también está disponible para que puedan trabajar ustedes sobre la importancia del uso del archivo en el aula y, bueno, la dejo allí yo para que les cuente un poquito más sobre esto que también lo tienen disponible para trabajar en este contexto. Ahí volví. Bueno, un poquitito contando el trabajo que estamos haciendo entre la CONAP y la Red PA y Wikimedia Argentina. A lo largo de estos cinco años hemos trabajado en diferentes proyectos fotográficos para que alumnos de Escuela Inicial, Media y Institutos de Formación Docente puedan trabajar con lo que es patrimonio cultural, patrimonio material, inmaterial, pero bueno, en los últimos años nos dimos cuenta que hacía falta, más allá de estos concursos que veníamos haciendo, otro tipo de materiales para trabajar porque había como un gap donde había algo que se perdía. Entonces, entendíamos que las personas, los y las docentes, salían lo que es la educación patrimonial, pero cuando hablamos un poco de cultura libre, nos pasa que nos, no digo, nos pasa porque también soy docente, que un poco hacemos agua, que no entendemos o no sabemos hacia qué aguas nos estamos presentando. Y básicamente entendemos que desde Wikimedia Argentina que la cultura libre en la escuela viene a acompañar y a generar un acceso al conocimiento de todas las personas. La educación patrimonial y libre para todas, todos y todos los estudiantes. Que todas las personas, que todos los estudiantes, que todos los docentes puedan acceder a materiales sin ningún tipo de costo, sin pensar que están infringiendo la ley, sin decir, uy, haciendo como alguna magia para decir esto, bueno, esto en realidad lo tengo que comprar y después lo paso en un PDF y bueno, no sé si lo puedo utilizar, que es algo que nos pasa cuando tenemos que trabajar con recursos educativos, compramos un libro, fotografiamos algo y no sabemos si lo podemos usar o no porque en realidad es un trabajo de otra persona. Entonces, un poquitito para resolver esas cuestiones y sin tratar de inventar la pólvora ni nada parecido, desde Wikimedia Argentina y desde la CONAP y la RPA hicimos este cuadernillo llamado El archivo en el aula. El archivo en el aula básicamente es un cuadernillo de actividades para nivel primario, secundario y instituto de formación docente que se entregaron a todas las escuelas parte de la red PEA. Es un pendrive con casi 16 gigas de materiales de archivo del patrimonio argentino que incluyen no solamente incluyen materiales de la Academia de letras, de la Radio Universidad La Plata, del Museo de Bellas Artes, del Archivo General de la Nación. Y el diferencial que tienen todos estos materiales es que son de dominio público o de acceso libre. Es decir, ustedes pueden utilizar todos estos materiales para cualquier cosa. Si quieren imprimir un folleto y venderlo en una revista escolar pueden hacerlo porque es de dominio público. Si quieren hacer un libro o un manual docente pueden hacerlo porque es de dominio público. Y de esta manera en el archivo en el documento que voy a ver si puedo pasarles por acá si se comparte la pantalla a ver si puedo hacer acá está. Les voy a hacer como una navegación rápida a este material. Damos un poquitito algunos tips sobre cómo se trabaja el patrimonio cultural libre en el aula y damos algunos tips algunos ejemplos de actividades que se pueden realizar para escuela primaria para escuela media y para institutos de formación docente. ¿Por qué hicimos este material? Además de dar a conocer lo que es la cultura libre y que hay materiales porque es necesario un marco conceptual no podemos enviar 16 gigas de archivos de fotografías de libros sin decir para qué y cómo utilizarlos no nos parecía que era la manera porque sabemos que si bien trabajar con Wikipedia es una opción sabemos que en muchas escuelas no hay ninguna conectividad tampoco en nuestras casas nos está pasando ahora que nos caemos a cada rato de internet entonces decíamos hay que crear un material offline donde podamos aunar los contenidos que hay en Wikipedia los marcos conceptuales que trae la Comisión Nacional por la Unesco y la Red PEA y llevarlos al docente que trabaja en el territorio que tenga un pendrive que pueda llevar al aula de computación y que tengan y que puedan las personas los estudiantes navegar los diferentes contenidos en este pendrive además de de este cuadernillo que es más bien más ejemplos conceptuales hay un hay un Excel que ahora que con toda la información que ustedes van a tener acá hay más o menos diferentes diferentes pestañas con diferentes patrimonios culturales la Academia Argentina de Letras por ejemplo es una academia nacional que tiene libros que guarda libros desde desde el siglo XVIII hasta hace dos semanas si es que los pueden y entonces nosotros lo que venimos haciendo es digitalizando aparte este patrimonio uno de los patrimonios más visitados es una versión original del del Martín Fierro con anotaciones originales de José Hernández también contamos con con la biblioteca Tesoro Circe que es una biblioteca de la de la ciudad de Buenos Aires donde también seleccionamos y cubramos material que puedan servir para utilizar en diferentes ejes de las escuelas del Museo Nacional de Bellas Artes también tenemos materiales con con parte de las obras de su colección permanente y de esta manera también tenemos audios de Radio Universidad de La Plata con es una radio histórica donde han pasado desde celebridades hasta músicos hasta referentes de la cultura y de los derechos humanos de Argentina y todos estos materiales están primero en este Excel con los links y con el tipo de licencia que tiene porque para nosotros es importante decir si se puede que es de dominio público y en qué año se creó sino que también hay un pendrive que ahora no se los puedo mostrar porque está en la nube con 16 gigas de archivos con todos estos archivos que mencionamos y que mostramos en estos Excel se encuentran para que los puedan utilizar no hace falta tener internet no hace falta hace falta tener una computadora y hace falta que puedan o descargar el material o que la red PA o Wikimedia Argentina se los haga llegar yo lo que voy a hacer es se los voy a pasar por el chat y después cuando Luli envíe la presentación también se los vamos a enviar para que lo puedan descargar por lo menos el pendrive el Excel el cuadernillo y después obviamente no les vamos a mandar el pendrive así lo van a tener que descargar pero por lo menos para que puedan tener como un vistaje general de lo que es el material y entendemos que este material y voy un poquito a la presentación es de es de dominio público y y no sé si un poco conocen lo que es el dominio público pero bueno dentro de la ley argentina está la ley de propiedad intelectual hay hay una hay una categoría que es el dominio público que básicamente es que después de que muere el autor de una obra pasan 70 70 años después de 70 años de la muerte de un autor o de una autora ese material entra en dominio público es decir que todas las personas pueden acceder sin tener que pagar un canon a ese material para que ustedes puedan utilizarlo sin estar penados por la ley porque ustedes cuando infringen la propiedad intelectual de una obra pueden tener hasta causas judiciales y no es la idea nosotros como Wikimedia creemos que el acceso al conocimiento es un derecho humano que todas las personas que todos los y las docentes que todos los y las estudiantes deben poder acceder a estos materiales entonces tratamos de compilarlos en este documento en este cuadernillo para que tengan todo lo que puedan todo lo que está ahí puedan utilizarlo porque está todo en dominio público y bueno básicamente además de mostrarles esto para nosotros es importante que se apropien de estos materiales que puedan aunar esta teoría de lo que está en los museos en los archivos en las galerías en las escuelas y lo puedan llevar a las aulas que podamos conocer nuestra historia como decían las chicas de la RPEA desde una mirada desde el sur así que esperamos que estos materiales que estos ejemplos de actividades para realizar les sirvan y les surjan nuevos debates nuevas maneras de construir y generar actividades por ahora acá está ya terminamos ahora yo voy a pasar voy a volver a ser la community manager y voy a pasar los links de estos materiales pero dejamos el espacio disponible para que nos hagan todas las preguntas o les hagan las preguntas a las chicas gracias Giselle gracias Flor y gracias Dani excelente es un tremendo trabajo el que hacen y yo soy muy admiradora de ustedes bueno hay muchas preguntas que las va las estuvimos tomando todo el equipo que está atrás somos como cinco personas tomando las preguntas Denise va a hacérselas y mientras Giselle va compartiendo los links por el chat sepan que después vamos a enviar todo por mail como hacemos siempre vamos a compartirlo en la carpeta de materiales que ayer ya les estuve compartiendo que armamos con todos los materiales que los, las invitados e invitadas están pasando y solo para recordarles este material específico del archivo en el aula el cuadernillo puntual está en nuestra página de recursos abiertos para enseñar y también está alojado en Wikimedia Commons es decir pueden acceder por muchos lugares pero igual lo vamos a mandar todo para que lo tengan lo más accesible posible así que le paso la palabra a Denise para que pueda hacer las preguntas son bastantes pero creo que podemos organizarlas así que ya te doy la palabra a Den y haces las preguntas estamos teniendo problemas de conexión con internet por eso estamos en este en este paso ahí está perfecto Den ahora ya puedes hacerlas buenísimo gracias bueno primero antes que hacer las preguntas me parece agradecerles a las chicas me parece que estuvo muy interesante totalmente interesante la gente desbordaba en el chat agradeciendo los materiales con el conocimiento acerca de digamos de esta movida tan linda así que bueno como estamos con el tiempo les hago directamente las preguntas y bueno cualquiera de ustedes que quiera contestarles traté de generalizar algunas y bueno hicieron una pregunta que al inicio se habló del aula invertida entonces la gente pedía alguna definición digamos a qué asociaban ustedes el concepto de aula invertida las menciono si quieren en general y las van tomando había otra pregunta referida que se repetía a cómo asociarse si bien ustedes en algún momento dieron algunas definiciones podría ser algo que es interesante que lo vuelvan a tomar había preguntas específicas respecto a las modalidades por ejemplo modalidad especial secundaria si esas modalidades también se podían digamos integrar asociar respecto a el acceso al patrimonio documental cómo se podía acceder si bien ustedes al final dieron una un paneo súper interesante de los cuadernillos del pendrive pero bueno si quieren hacer alguna acotación respecto a eso se repetía esa pregunta bueno también preguntas respecto a la presentación de proyectos digamos cuáles son los requisitos tiempos había preguntas también respecto al mapa cuáles son las escuelas asociadas había gente de Santiago Orestero de Chaco que hacía preguntas se le interesaba saber digamos en su provincia cuáles eran las escuelas asociadas cómo podrían tener ese dato creo que bueno esas fueron las más generales no sé si estaría obviando alguna pero me parece que son bastantes buenísimo yo les hago referencia al aula invertida porque lo dije yo en principio me parece que este instante este momento que nos toca transitar como docentes en el marco del dictado de clases de continuar seguir educando en este marco tan distinto al que solemos estar acostumbrados la idea la idea de la aula invertida es poder pensar en proyectos en el cual los alumnos se acerquen al conocimiento se acerquen a alguna propuesta en base a proyectos de las cuales luego puedan desprender cuáles son los contenidos que tienen que aprender entonces en el marco del trabajo con patrimonio nos parece interesante porque quizás acercando algo que los alumnos pueden ver como quizás más lúdico o más interesante en el sentido poder hacer un recorrido por un sitio de patrimonio a través de un video o poder encontrar dentro de sus comunidades cuál es el patrimonio que les parece más relevante y más interesante poder de ahí desprender cuáles son los contenidos que como docentes tenemos que enseñar y poder ayudarles a ellos a acercarse al conocimiento de manera más independiente poder hacerle preguntas a los recursos a los cuales se acercan me parece que en este caso tanto el material que les estamos acercando sobre patrimonio como el del archivo es fundamental porque a través de acercarse a ese material los alumnos pueden empezar a hacer determinadas preguntas que nosotros nos permitan introducir determinados contenidos que estamos tratando de enseñar en este contexto o que estamos tratando de recuperar de los distintos trayectos educativos de nuestros alumnos esa es básicamente la idea detrás de la una invertida no solamente mandar la ficha de lo que hay que cubrir en el marco del contenido del currículum sino pensar en bueno como desde acercándome desde otro lugar desde un espacio que es mucho más cercano para los chicos o más interesante más atrapante puedo yo desprender alguno de los contenidos que tengo que cubrir y cómo puedo hacer para que ellos puedan ser más reflexivos en el uso del material online ese es básicamente el objetivo de la una invertida y de los proyectos que hacemos hago algunos comentarios respecto del acceso al patrimonio documental bueno en primer lugar la propuesta que presentó G justamente refiere al acceso y a facilitar el acceso al patrimonio documental de nuestro país con los recursos que viene desarrollando Wiki y con el aporte pedagógico que hicimos en ese cuadernillo esos recursos los van a tener los van a recibir ya igual estuvimos compartiendo los links esa es una parte las escuelas de la red P recibieron el año pasado el pendrive que contiene los 16 gigas de toda la información en el caso de que no tuvieran conectividad para acceder a los links del Excel que también ya les mandamos por mail esa fue nuestra propuesta sobre el patrimonio documental la que me refería yo más amplia más internacional al principio era el programa Memoria del Mundo que es este que tiene el registro de todos aquellos conjuntos y elementos de patrimonio documental considerados de importancia excepcional para la memoria del pueblo mundial donde están esos dos registros argentinos el de el reinado del río de la plata y los archivos de la memoria ahora les estoy compartiendo en el en el link les estoy compartiendo el link en el chat para poder acceder a todo el registro de todo el mundo poder encontrar los distintos elementos inscriptos de patrimonio documental por región por país y ahí incluso tienen links de acceso en los idiomas originales de cada uno de los países que presentan así que ahora se los comparto para que tengan un poco más de información buenísimo y sobre asociarse a la red como les conté la red busca ser representante de la diversidad del sistema educativo argentino la idea no es que se asocie todas las escuelas de la argentina la idea es que puedan participar en distintas instancias lo que podemos hacer ustedes tienen mi correo está en la presentación lo van a recibir me escriben yo lo que puedo hacer es si ustedes me dicen en qué provincia están les puedo contar qué escuelas están asociadas lo que nosotros hacemos es a veces cuando hay escuelas en determinada localidad no tiene mucho sentido asociar más de una entonces lo que hacemos es poder poner en contacto esa escuela con otras escuelas nos ha pasado tenemos algunos docentes de la red que les quiero mandar un beso grande y agradecer por el trabajo que hacen porque sin ustedes todo esto no tiene ningún sentido y ellos pueden contarles que lo que hacemos es esa escuela de la red recibe la propuesta y lo que hace es socializarla con otras escuelas entonces lo que podemos hacer es ponerlas en contacto con los distintos coordinadores para que cuando haya alguna nueva propuesta ustedes trabajando desde otras escuelas desde la misma localidad puedan también acercarse a estas propuestas que hacemos desde la CONAPLU de todas maneras si quieren asociar a su escuela lo que hacen es escribirme lo que se hace es con el inicio del ciclo lectivo este año ya está cubierto pero a partir del año próximo lo que se hace es presentar el proyecto el proyecto tiene determinados formatos si ustedes me escriben yo les paso cuál es el formato en el cual se presenta ese proyecto se manda a la Comisión Nacional se hace un comité de selección se evalúa el proyecto se evalúa la especificidad del proyecto en el marco de la red y si hay cupo y si el proyecto funcionaría digamos en el marco de las actividades la escuela se asocia en general de acuerdo con las guías de la UNESCO la escuela se asocia por dos años y tiene que ser evaluada digamos ese proyecto lo que se hace es se implementa durante el año que tiene que ser un proyecto específico no uno que ustedes ya tengan institucional sino uno específico sobre la UNESCO ese proyecto se manda a la evaluación del trabajo además también se les pide que participen en los proyectos emblemáticos que organizamos nosotros que organizan la UNESCO a nivel internacional y que celebren alguna de las celebraciones de la UNESCO se les manda el calendario de las celebraciones y la UNESCO pide que se haga digamos que se que se trabaje con las instituciones educativas en las celebraciones de la UNESCO esos son digamos básicamente los requerimientos con los que tienen que cumplir las instituciones para poder participar y bueno en ese marco lo que hacemos es tratar de ser lo más multiplicador posible entonces si ya hay una escuela nosotros podemos ponerlos en contacto si están cerca de una reserva leí en algún lugar había una reserva natural estaban trabajando en alguna reserva trabajamos mucho con parques nacionales con la administración de parques nacionales en lo que es patrimonio pero también en general con reservas digamos lo que podemos hacer es acercarlos un poco y generar sinergias en el marco de las instituciones con las cuales nosotros solemos trabajar para que el impacto sea mayor puedan acercarse a las propuestas y al mismo tiempo quedar en contacto para futuros trabajos en conjunto no sé ¿había alguna más? yo lo único que quiero decir porque las chicas son unas genias es que Flor y Daniela Daniela fue su mamá hace muy poquito tiempo y está en su licencia de maternidad dando esta charla para todos para todas y todos ustedes así que y está trabajando incansablemente en la red a pesar de de haber sido mamá hace muy poquitito tiempo y Flor también acompañando de la misma manera estando de licencia así que en esta cuarentena así que no quería dejar de decir eso porque tienen un amor impresionante a su trabajo a la red y a trabajar con docentes entonces no quería dejar de decirlo bien buenísimo sí gracias Dani y felicitaciones nos llegó la foto está con el padre está con el padre muy bien muy bien tareas de cuidado bueno muchísimas gracias a las tres a Jiju a Flor y a Dani yo participé de una de las de la entrega de premios que fue en el Parque Nacional de Cataratas de las Cataratas en el Iguazú así que fue hermoso o sea no me olvido más de esa experiencia fue hermosa así que sé que es un proyecto que nos llena por un montón de lugares a los docentes y a los estudiantes y a las estudiantes también así que les agradecemos un montón en relación a toda la información que estuvo circulando por el chat que fue un montón y que está buenísima yo voy a estar enviando por correo aclaro para quienes estuvieron preguntando que igual les respondí por privado a cada quien que preguntó los correos con los enlaces que nosotras enviamos de todas las charlas los enviamos el día anterior a la charla a partir de las 6 de la tarde es un envío automático hay más de 2700 personas inscriptas en estos webinars puede fallar el envío automático si alguien no los recibe les estuve pasando mi mail para poder sumarlos yo manualmente y que puedan recibir toda la información pero sé que estamos con un montón de cosas todos los docentes en particular fíjense cuando reciben el mail al principio tienen toda la información del enlace al webinar del día que les sigue y abajo tienen una carpeta que armé con materiales donde voy poniendo toda la información que me comparten los y las les invitados invitadas y también tienen los enlaces que la Universidad de Quilmes está editando de los videos grabados así que lo que no reciban me escriben y yo se los vuelvo a enviar no hay ningún problema pero no se preocupen que lo van a recibir y bueno por mi parte les agradezco la participación les mando un abrazo muy grande y les dejo a Walter para que los termine de saludar y gracias Den por tomar todas las preguntas sé que el problema de internet fue tremendo millones de gracias Luli millones de gracias en esta oportunidad a Florencia a Giselle a Daniela además con una felicitación enorme qué alegría que estés compartiendo acá con nosotros a pesar de estas circunstancias que deben demandar tu atención de manera especial y novedosa así que bueno mil gracias bueno una cosita que quedó y que todavía está dando vueltas en el chat es que están preguntando cómo reconocen dónde están ubicadas las escuelas asociadas antes de vi que en el material han compartido un mapa donde están geolocalizadas así que es muy fácil identificar dónde está la escuela más que responder si hay en tal localidad una por una está bueno que comprueben el mapa este que les vamos a compartir como para que ahí vean si tu localidad está representada y si no igual siempre está el contacto de Daniela para poder ajustar esta información una aclaración menor voy a compartir una pantallita con ustedes hay un comentario estaban conversando en el chat y respondían entre sí esto me parece muy saludable y me parece genial que esta distribución de la información sea horizontal y que ustedes compartan información entre ustedes pero necesitaba hacer un pequeño ajuste porque en una de las respuestas un compañero le dice a otro compañero a otro que después de la capacitación se iba a repartir el material chiques este no es una capacitación nosotros estamos haciendo una serie de seminarios web una serie de webinars en las que estamos compartiendo de la manera más horizontal que podemos con la tecnología que disponemos si no tenemos si estrategias de capacitación porque tenemos la responsabilidad como universidad de hacerlas en las en la universidad de Quilmes pero no es esta la estrategia de capacitación que está implementando la universidad así que bueno dicho esto quiero aprovechar este minutito que nos queda juntos para agradecer al equipo y le pedí a Luli que se quede porque siempre corro el riesgo de como hacemos esto a pulmón y como no nos conocemos todos los que estamos organizando esto entre nosotros que exista la posibilidad de que me olvide de alguno así que como Luli todavía está aquí entre nosotros quisiera decir y agradecer públicamente a Diego Restucci a Mariela Poggi a Marcelo Aceituno a Magali Sánchez a Flor Loiacomo que es parte del equipo de la Universidad de Quilmes que está detrás además de Tere Lugo Denis Pari y yo y también a Tomás Marchetta a Florencia Gustavino a Nicolás Greco y a Constanza Verón estoy casi seguro de que me estoy olvidando de alguien así que si es posible que me olvide de alguien es un buen momento para que Luli o Denis me interrumpan y digan no, Walter fulano también bueno entonces sin nada más que agregar ah sí tengo algo más que agregar estamos acá en el Whatsapp y Tere Lugo les manda saludos a todos y se disculpa no podía participar bueno tenía otros compromisos a veces nos pasa en algunas oportunidades no he podido estar yo en otras Denis siempre tratamos de estar representando a las dos instituciones pero no siempre podemos estar todos entonces le agradecemos muchísimo que estén compartiendo con nosotros esta mañana y nos vemos entonces el viernes con creo que está programado un webinar sobre la temática de educación particularmente aplicada al nivel primario así que nos vemos evaluación a la fecha de la mañana por este mismo canal ¿sí? exacto hasta el viernes y muchas gracias 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 chau